Música Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a una nueva parte de Minecraft, versión ilimitada Este, y estoy en no sé dónde Ah, hice un montón de cosas, ahí se puso un reloj de tiempo que se mueve Y me puedo fijar cuánto tarda para que sea de noche Acomoderos Yo no entiendo por qué está tan fuerte el audio, por qué está tan fuerte Acomodé todo, verán acá, acomodé todo Acá también, acá también Eh, hice, bueno, me puse florcitas Eh, acá acomodé todo esto Y aquí hice otra granja y un granero Un granero, va, una especie de cosa donde están los pollos Ahí vemos los pollos y allá están todo el trigo Ya prácticamente está casi todo hecho, pero voy a seguir esperando Y bueno, y nada más, puse un par de cosas por acá, por allá Nada del otro mundo Y lo que hoy quería hacer era explorar un poco más Explorar para la derecha, o sea, por allá Es donde está apuntando Esperen, ven dónde está Eh, eh, para, para Ah, sí, sí, una cosa que quiero ver acá Esto así, eso acá 60, vamos a ponerle Vamos a poner 90 Ajá, ajá Eh... Acá 10 10, ya Bueno, ahí está Y quería explorar Hacia el... Sería, bueno, en dirección en el mapa sería Hacia el este Eh, a ver Eh... Llevo todo, sí, llevo todo Tengo un arco Flechas no tengo Y, bueno, llevo todo lo necesario Acepto comida Faltaría un poco más de comida Ahí está Llevo todo lo necesario para sobrevivir Y como hay un lago Un mar O tal vez el océano Quién sabe Voy a usar una balsa que he creado Allí está la balsa Ya la verán, ya la verán No se preocupen Allí Allí está la balsa Es la b... Es el barquito que nos llevará Es una balsa Es el barquito que nos llevará En una nueva aventura Sí, es una nueva aventura Bueno, ya tengo toda la almohada de hierro Wow, ahora se manejan mucho mejor los barquitos Y eso me gusta Muy bien Vamos a... Nada Me olvidé una cosa ¡Qué boludo! Retrocede, barco, retrocede Debemos volver Debemos volver, barquito Rápido No, que veo que se... No, no debemos chocar No debemos chocar con nada Con nada en este mundo ¡No! ¡Frenate, frenate, frenate! ¡No! ¡Frenate, no! ¿Verdad? Ahí está Me ha terminado la manita Perfecto Este... Sí, me olvidé una cosa Primero vamos a dormir para que se haga el día Y después vamos a ir tranquilamente Por suerte acá cerca de mi casa No hay muchos monstruos Ya que están las luces de emergencia ¿No? Vean que no hay casi ningún monstruo Vamos a dormir Y ahora les voy a mostrar lo que quería Lo que me olvidé Quiero agrandar el mapa Quiero agrandar el mapa ¿Dónde está el papel? Acá está el papel Y agrandamos el mapa de esta manera Como ustedes verán Vemos que no es tan grande Después de todo, ¿no? Pero bueno Si ustedes lo colocan aquí Colocan el mapa de papel El mapa aumentará de nivel No, no aumentó un choto Lo ven que dice uno Sí, diciendo uno Ah, no, no Ahí aumentó Ahí aumentó Ahora dice dos de cuatro Excelente Vean que ahí aumentó bastante Y bueno Para volver a agrandar el mapa Vamos a tener que Explorar todo lo que está a nuestro alrededor Así que el papel este Ya lo vamos a dejar acá Aunque podría ser Podría Llevarme Por las moscas Una brújula Una brújula Y cuatro de papel Sí, estoy llegando muchas cosas, ¿no? Pero bueno Es las cosas que tengo que llevar Unas cosas del destino Si no las llevo Me moriré de hambre A ver Ahí está Estoy llegando un montón de cosas Pero mi misión no es buscar Buscar mineral Mi misión ahora es buscar nuevas tierras O sea, explorar este mapa enorme Que tengo en la mano A ver, vamos Oh, es el barco Vamos al barco Uy, ahí está Perfecto ¿Podemos ir más rápido en el barco? Sí, podemos ir más rápido en el barco A ver Hacia lento No noto la diferencia Pero así se da Ah, no, ahí está Ahí vamos lento, ¿no? Ahora vamos más rápido Hay que investigar el mapa A ver Oh, Dios Vean esto, vean esto Esperen, esperen Sí, ya descubrí casi todo el mapa Tengo que rodearlo entero Para descubrir todo Absolutamente todo el mapa Eh Creo que rodeando esta parte de acá Lo voy a llenar, ¿no? Sí, señores Vean Allá está la flecha esa rara que hice Muy bien Che, pero no hay música ¿Qué onda? No hay música Quiero música ajustada y no ¿Qué onda? Calamares Calamares locos Calamares locos Hijos de puta A ver Ahí está Esta parte está completada Vamos por abajo ahora Ahí, ahí, eh Bah, no escucho nada Yo si empieza la música la voy a escuchar Si no, no Bueno, a ver, esperen Eh Tengo que completar todo el mapa Y después agrandarlo otra vez Y después lo completo entero Y lo agrando otra vez Son cuatro veces Esta es la segunda, ¿no? Sí, dos de cuatro Tom, tom Tom, tom, tom Si hago que me estaba yendo para cualquier lado Ah, re chulo que iba Re copado Voy rapidísimo Voy más rápido Una isla Vemos una isla hacia el norte No, este no es el norte Creo que estamos yendo Hacia el este No, hacia el sur Este es el sur Esquiven, esquiven, esquiven No, por el otro lado, por el otro lado Por así Exactamente por así Tenemos que Ah, bien Toda esta parte está explorada Vamos Media vuelta Media vuelta Oh, mierda Que le hizo rápido la media vuelta Vamos rápido Encima, bien No tenemos No nos gasta alimento Acá Ah, nos metimos en un lugar En un lugar misterioso ¿Dónde estamos, señor Tulio? ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Tengo miedo, señor Tulio Tengo mucho miedo Tranquilo Soy el capitán de este barco Y nadie me va a tocar el pene No Nos hundimos Va Hay que crear otra ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Habrá que crear otra Y voy a tener que dejar el crafting aquí Voy a tener que romper la regla de los crafting Pero ¿Qué se le va a hacer? Es así La vida es así Soy un punto en el mapa Vamos, vamos Ahí está Y nada, sigo derecho y me meto por acá Me toque y metí por ahí A ver, nos metemos por aquí Y vamos directamente hacia acá Oh, ahí hay un canal Hay un canal Hay un canal donde podremos ir Y explorar todo Mira, mira, acá hay una especie de río Oh, mierda Lento, lento Muy bien, muy bien Esquiva, esquiva todo, esquiva todo Perfecto, perfecto Es muy largo esto, esto me encanta Oh, no Che, pero se rompe al toque esta por donde Bueno, esta parte de la pie vamos a hacer Porque si no vamos a estar como un año Che, pero aún así El mapa no es tan tan grande Es bastante pequeño aún así Aún así, aún así Aún así, aún así Aún así, aún así Es muy pequeño Che, pará Me falta Che, ¿por qué digo che? Me falta comida Nam, 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 nam Nam, 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 nam O sea, digo che No, porque estoy acostumbrado Pero digo es tan mal que lo digan en el video O sea, che ¿A quién le estoy hablando a nadie? Así que, ¿por qué me preocupo en decir? Che significa gente Así que yo estaría diciendo gente Gente ¿Cómo estás? ¿Todo bien, gente? Todos somos gente A ver Vamos, vamos Explora, explora todo Acá sí tendría que ponerme El, de vuelta El barquito Un barquito Se va a llevar a sobre La, 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 la Ahí como veía Que resistía Pero se va a otro barco Choto Ahí está ¿Qué pasa? Oh, despegamos Oh, para, para Para, me salió mal esto Salió mal ¿Pero por qué mi manota Está ocupando toda el La parte de esa abajo? A ver No, no sé No sé qué le está pasando No sé qué le está pasando Pero voy a rodear Toda la isla A ver Shift Bien, me voy a dejar El barquito ahí ¿Será que lo puedo romper Al barquito y lo puedo llevar? Sí, lo puedo llevar conmigo En realidad eso ya lo sabía Pero Como ha cambiado tanto Toda esta mierda Ahí está Ahí está como Como ha cambiado tanto Toda esta mierda Ya parece como Que si uno no puede hacer nada Bien, bien Vamos, vamos Amigos, tengo una noticia En el En la La segunda temporada de Minecraft Ya pudimos actualizar el servidor Ya Fede tiene los nuevos En la versión 1.7.2 Así que amigos Estén atentos Que se vienen Más videos de la segunda temporada De Minecraft Pero tengo que pensar Si hacerlo como Edición como siempre Bueno, como Las últimas veces Lo estuve haciendo O No hacerlo con edición Y seguir como siempre Como siempre Lo estuvimos haciendo ¿No? Va, no sé Pero sí Estará acelerado Como esto Y muchas veces más Y ya verán La historia de Hero Prime Iremos al casi Último núcleo El penúltimo núcleo Y estaremos a punto De ir al último Cada vez más cerca Del final Le explicaré No tomó tiempo Hacer los videos De la segunda temporada Debido a que Era mucho lío juntarnos Bla, 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 bla ¿No? Eso en parte Muy bien En una cuarta parte Del problema El otro tercio Va, en la otra cuarta parte Era que Eh ¿Qué pasa? Che, ya me gasté toda la comida La otra parte Era que Estuvimos trabajando En los En En Es por así decirlo Investigando Los nuevos núcleos Eh Y bueno Y pudimos ya Completar casi todo Ya pudimos ver casi todo Cómo va a estar planeado Todo lo nuevo Este Y Nos faltaría el último núcleo Y bueno Boludearemos más Eh Ya que como está En la última versión No sé Boludearemos con los caballos Haremos cosas así Y tengo una noticia Importante que darles Que cuando Ya se está por terminar la serie Cuando se termine Eh Vamos Yo y Fede Planeamos Ofrecer el mapa A descargar Pero ustedes dirán De qué nos interesa un mapa En el que ustedes jugaron Durante tantas versiones Y está lleno de cosas locas Que hicieron Durante todo el tiempo Que empezaron a jugar Porque yo el primer video Que hice de Minecraft En ese servidor En ese mapa Donde yo empecé a grabar Minecraft Es el mismo mapa Eh Que estamos haciendo De la segunda temporada Y está muy lleno de cosas Está lleno de De cosas Hay Si uno se da cuenta Donde está el mundo De la versión anterior Al nuevo mundo Hay muchas cosas locas Este Pero bueno Vamos a dar el servidor A descargar El mapa El mapa a descargar Para que la gente lo juegue Si quiere hacer A mi A mi lo que realmente Me encantaría Es que cuando Entremos el mapa Los que puedan grabar O los que graben Graben jugando el mapa El mapa nuestro ¿Por qué? Porque lo vamos a dejar En condiciones jugables ¿Entienden? Vamos a dejar en condiciones De un mapa En el que se pueda jugar Y que sea una aventura Y que haya más De lo que normalmente Se hay ¿No? Eh ¿En qué sentido? O sea ¿A qué me refiero? Bien Ya está Volvamos a casa ¿A qué me refiero? Ustedes se preguntarán Muy bien Durante todo el tiempo Que estuve jugando Con Fede Y Nacho Y no sé si alguien Va a entrar al servidor Pero En ese servidor Hay muchas cosas ocultas Demasiada Hay Podría decirle que hay decenas De cosas Decenas y decenas De cosas Así que lo interesante Sería descubrir esas cosas Puedes jugar el mapa Como normalmente se juega Es enorme Pero en su amplia En su amplio terreno Amplias terreno No En su amplio terreno Hay decenas y decenas de cosas Y Con Fede Estuve Estamos Poniendo Oh bien 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 Esto Esto no lo sabía Estamos poniendo más cosas Así que Este Bien Estamos poniendo más cosas Más cosas secretas Más lugares Más interés Más construcciones Hay muchas construcciones La de los núcleos destruidos Están Van a estar todas las de los núcleos destruidos El Dien Y el Nether Lo van a ver más adelante En los nuevos videos Pero también Van a permanecer Porque son lugares Así donde hay mucha aventura Bien Vamos a Agrandar el mapa A ver Acá está el mapa Vamos a agrandarlo A ver si se puede realmente Dos Bueno Ah Oh Mierda Todo lo que exploreé antes Fue inútil Así que ahora sí Empieza la aventura Vean lo que es esto Imagínense lo que es el mapa Cuatro Debe ser enorme Bueno Tengo el coso La brújula Los palitos La madera Vamos a hacer un poco más de madera Vamos a hacer esto Lento Como les dije No voy a llevar cosas de A ver Pará Yo tengo semillas No voy a llevar Muchas Ahora que lo dije No voy a llevar muchas Cosas así Para minar Y total No voy a minar mucho A ver Este bien Flechas Acá Esta sí Este pado de oro Me voy a dejarlo acá Y yo lo que quería hacer Era darle de comer A los A los pollitos Ahí está Vamos a darle de comer A los pollitos Son puros pollitos Son todos No sé Están re locos Vean Formación Alfa Deta Omega Tita Eh que Sexo Sexo entre todos Tú también No te quedes afuera Bien amigos Bien amigos Perfecto Perfecto Muy bien Vamos a dejar esto acá Esto lo ponemos acá Y ya está Ah vamos a hacer Una tarta de calabaza Vamos a hacer cuatro Ya que estamos Espero que se pueda poner Una arriba de otra Espero Eh crafting Acá Eh acá era Ah no Primero el azúcar Necesito Perfecto Ahí está Tarta de calabaza Oh excelente Tarta de calabaza Recupera cuatro Bien Procedimos Y vamos a lo loco Y ahora sí Me voy a la mierda Porque vamos a tener que Explorar mucho amigos Mi hermano me está diciendo Que acá en Rosario También están Parece que también Están saqueando Mierda Joder Si escuché eso No hay policía Pero parece que lo hacen A propósito Pero me están jodiendo Lo hacen a propósito En una situación tan crítica Está pasando lo mismo Que mierda Desapareció Está pasando lo mismo Que en Córdoba Ahí está Qué hijos de puta No hay policía En la ciudad Y están saqueando Los negocios Ya te dan miedo Salir a la calle Qué hijos de puta Loco Porque te da bronca En bronca En serio te da bronca No te puede quedar callado Vean lo que están haciendo Ay Dios mío La puta que te parió Eh bueno amigos Cosas así Yo por eso estoy haciendo Este video de Minecraft Porque estoy Quiero Estoy Quiero Y estoy Eh En estos videos Estar tranquilo Boludear Hacer boludece Pero también hablar un poco De los temas De los temas que hay que hablar ¿No? Eh Y están Con este tema que está pasando De los saqueos acá en Argentina Que están saqueando en casi todos lados Eh Es una vergüenza realmente Es una vergüenza En la policía Encima ahora no hay policía Poncha de tu madre Encima ahora no hay policías No 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 hay policía O sea Lo único que he aparentado Por lo menos Eh Tener un control en el lugar No No Ya no está No existe O sea Ahora cualquiera hace lo que quiera Es increíble amigo Es increíble No No Realmente no No tengo Yo te juro Que los mataría a todos estos Los que están saqueando Los mataría a todos Sin Sin pena Eh Sin Hacía sangre fría Porque realmente loco Están perdiendo la cabeza No es que estén Que digan Bueno no tenemos Con que comer Queremos comer Y saqueamos comida No Están robando cualquier otra cosa Oh miren esta mina Están robando cualquier otra cosa Loco Que hijos de puta Que hijos de puta Que bastardo Que bastardo Que bastardo Ojalá Ojalá que todo esto se solucione De alguna manera No sé como Pero que se solucione Porque ya me No sé Encima hay algunos Yo conozco gente Que dice Bueno pero si vos decís eso Tulio Eh Como se va a solucionar Si vos no estás haciendo nada Y mi Esa es una buena pregunta No es una pregunta muy fácil de responder ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es que salí a la calle a matar gente? Yo realmente no entiendo ¿Qué vamos a hacer? Es cada día peor loco Cada día estamos peor Ojalá que no pase en otros países Amigos Porque Es una caga lo que está pasando acá En Argentina Lo que está pasando ahora Porque como se vienen las fiestas de mierda Que a mi no me caen bien las fiestas de fin de año Le digo que no me caen bien las fiestas de fin de año Eh Es mucho Mucho lío Mucho Mucho lío Se va Por más Ay Dios mío Bueno Yéndonos del tema Estoy acá En cualquier lado Estoy explorando No me toquí del mapa Este Ah Les quería comentar lo del mapa Que lo vamos a poner para descargar Cuando terminemos la segunda temporada Eh Nada más me gustaría que entren Y jueguen Vamos a dejar Vamos a tratar de dejar todo en condiciones Para que ustedes puedan jugar Eh Y encontrar todas estas cosas locas Para los que siguieron la serie de hace mucho tiempo Les alegraré a jugar en el mapa En el servidor Ya que En el mapa No en el servidor En el mapa No es que voy a hacer un servidor Con el mapa abierto para tal público ¿No? Ya que sería muy interesante ¿No? Que todo se Va Que la gente lo pruebe al mapa ¿No? Y los más veteranos Los que vieron los videos más Mucho Mucho antes que cualquier otro Se va No sé Le va a traer nostalgia Que se yo Pero bueno Eso es lo que teníamos pensado Bien Ah La experiencia estaba arriba Porque me maté al Al coso Este Un perro No tengo hueso Pero vi Vi que había un Un esqueleto Allá abajo Vi que había un esqueleto allá abajo Y sé que me va a dar hueso Y sé que ese lobo Se va a adiestrar Con tan solo unos pocos Huesos Así que espero que Ahí lo escucho Ahí lo escucho Está debajo Está debajo Bueno amigos Eso Espero que Podemos terminar la serie rápido Va No rápido Pero poder terminarla No dije que No va a salir una tercera temporada Que se yo Tal vez no salga Lo más probable es que no salga Pero bueno No todas las cosas duran para siempre Por eso estoy haciendo estos videos Amigos Videos locos O sea Videos de Minecraft Para cualquiera que quiera Videos de Minecraft Aquí estoy haciendo Estos videos Que son Que son bonitos No 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 Vamos perritos Vamos Vamos perritos A ustedes les gustan Los huesos perritos 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 ¿Dónde están hijos de puta? Ahí está No Una torcha Va Tendría que poner la torcha Por todo el mapa Ahí está Tú Tú eres el elegido Cuncha Cuncha Se enojaron Se enojaron No Uy No les quería ir Pero hijos de puta Sí Los quiero matar a todos A ver para mapa Mapa Ah bien Estoy bien Estoy en buen camino Acá me van a señalar Así que tal vez pueda Mostrar dónde está el El Dónde está el coso Dónde está la mina Esa que encontré la otra vez Oh Sí Pollito Hola pollito Hola pollito Hola 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 pollito Muertos todos los pollitos Muertos todos los pollitos Pollitos hijos de putus Pollitos hijos de putus Miau Miau A ver Hay que Hay que explorar Todo el mapa Y una vez que lo termino de explorar Quiero ver cómo es el cuarto mapa Debe ser enorme Debe ser gigantesco Uh vean todo esto Ah no Lo tengo que sacar con Con la Con la Ah podemos pescar ¿no? Sí podemos pescar A ver Vamos a pescar Pesca al extremo El tema es que hay que tener paciencia Mucha paciencia Tanta paciencia A ver si ¿Qué tan largo se puede estirar esto? Miércoles Mierda Ah no eh Ahí está Bastante lejos Uh vean esto Es la pesca más larga del mundo Una persona quiere romper El récord Guinness de pesca Quiere pescar desde una montaña Subido a una montaña De esta manera Este pescador profesional Nos va a demostrar Sus grandes habilidades de pesca Se está haciendo de noche Y él tiene mucho miedo Pero no Él está confiado Que va a pescar algo No veo un sorongo desde acá No veo un sorongo Oh por dios Oh Oh Es genial Pesca al extremo Me gustaría subir más No sé si alcanza A ver A ver Ah ahí se cortó la La comunicación Se cortó la comunicación Con el Con la caña Joder Vean esto Vean esta guasada Ah bueno Hasta acá eh Hasta acá Pero bueno Mierda Tan 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 larga puede ser la caña Si eh Digo la caña La cuerda No cuerda no Cómo se llama Tanza No recuerdo cómo se llama La del cable este El hilo este Ah Pa' acá Vean Vean pez que este Salmón crudo Excelente Vamos a tratar de pescar El pez globo Y el otro Ahí está A ver si lo logro pescar Mucha concentración Deben tener Una concentración Estuve mirando las arañas Que están allá Qué boluda Ah Ah Re que se asustaba Parece ruido O sea que me parece Slender Por acá Tendría que jugar A Amnesia Y a otro mapa de Slender Para el otro canal Sí amigos Visite el nuevo canal Ah no Puta madre Visite el nuevo canal Que Voy a subir un par de videos Locos de De Minecraft Un par de videos Locos de Minecraft Voy a tratar De descargarme De la Amnesia Y lo voy a jugar Voy a jugar Otros mapas Slender Y otros videos Locos de Skyrim Y no sé Qué otra cosa más Eso es lo que Tengo pensado hacer Por ahora Pero por ahora Tenía pensado Subir uno de Minecraft Uno que estoy jugando Con fe y estamos Re locos No Nos cagamos a par Y nos cagamos a risa Oh genial Pero yo quiero otro Yo quiero otro Quiero Quiero el El pez globo O el otro El que es rosado No sé Oh Ay creí que se había Achado A la puta madre Me decían un zombie Me estás echando por acá Mierda Esto sí que es pesca al extremo Amigos Pesca al extremo Vean la bocha Vean la cosita Esperen Es increíble Como podemos pescar Sin carnada Es sorprendente A ver Vamos Vamos Uno más Uno más Por favor Uno más Uno más Y cierto Tengo que conseguir un gatito Lo necesito Encontrar un acelo Un acelote Y transformarlo Por eso estoy pescando Vamos Ahí está ¿Qué carajo capturé? Oh Una montura Cierto se puede pescar Ciertas cosas raras también Ahora se puede hacer eso Ahora se puede pescar cosas raras No ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En cualquier lado Oh Vean A ver si lo puedo atraer con la caña Ahí está No Yo te salvaré Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Oveja Yo te salvaré Ahí está Ven 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 oveja Ven Ven oveja Ven Ay Ya casi Ay Rompí la caña Que bludo Toma hijo de perra Bien Bueno Hay que seguir explorando Pero me fui el carajo A ver si es por acá Un creeper No Ay Perfecto A ver Excelente Es por acá Necesito encontrar una selva Una selva Y vamos a correr como locos Uno Dos Tres Ahora se puede correr con control Si no lo sabían Ahora lo saben Se puede correr con control Hola Somos los hermanos Esqueletos Y queremos cacarte a flechazos Pero no lo lograrán Porque eres muy rápido Es rápido 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 como la tortuga Fuerte como el caracol Eh Concha la lora A ver Eh Loco Lo que no me gusta Se me acaba La energía En el momento Muy rápido Se me gasta A ver A ver Eh Si me voy a derecho A ver si te encontré una selva Ah Ya está el coso Vean No pero ya Acá no se ve nada Así que Por acá está La mina esa Que les conté Bien Con el mapa Uno no se va a perder Nunca más Concha Una araña Una araña Una araña Pelea picante Una araña Y su dueño A ver Vamos 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 Pupus Concha de tu madre Se me va a mojar todo el mapa Se me va a empapar el mapa En agua Oh Es el Positus Ajá Muerte Positus A ver No 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 Qué hijo de puta Me está haciendo de hace rato Dale Regenérate la vida rápido Regenérate la vida Regenérate la vida Hijo de puta No Ah Basta Basta Tiempo fuera Tiempo fuera Bien Tengo que seguir Para allá Ahora cuando me regenere Toda la vida Hola Oh Te estás mojando Ja ja Muerta sangre fría No me importa nada Ahí está Por acá Por acá Creo que puedo ir por acá Y No paso bien cerca del bosque Bien Bien Ya me metí en cualquier lado Me da a parecer un creeper Pero La puta madre Estas montañas Que son irregulares No puedo escalarlas No las puedo escalar A ver A ver Concha una bruja De todo lo que me tenía que tocar La bruja es lo menos que quiero Que me toque Da Da La puta madre Qué hijos de puta Loco No te puedes sacar Tanta vida Esa vieja chota Ay Dios Bueno Por suerte sé De dónde mierda está Está derecho Ve Cuatro creeper Loco Puta Cuatro creeper Digo tres Y una Una bastó Solamente Una bruja para matarme Y un poco de estupidez mía Por suerte está Derecho 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 Que yo recuerdo Estaba muy derecho Encima está el mapa Tiene el mapa Toda la armadura Y bueno Nada más De comida Herramienta Toda esa Y la montura Que no sé No sé La montura se puede hacer Creo que sí Si no se puede hacer Madre mía Era todo derecho Tenían que encontrar Lo que es Como una Una especie de bosque Con flores Un bosque de flores Y una vez que lo pasaba Me tuve que haber traído Por lo menos un poquitín De comida Porque ya me estoy cansando Y bueno No voy a poder correr más A ver ¿Dónde está ahora? Pero por favor Otra vez La bruja de mierda Muerte a la boca Muerte a la boca Muerte a la boca Bien A ver Otra más Muerte a la boca Muerte a la boca De frente Muerte a la boca De frente Lo peor de todo Otra más Otra más Tú morirás Ahora Perfecto Y ahora Derecho 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 Y seguro Voy a encontrar algo ¿Es seguro? Ah, ahí está Ya me cansé Por suerte tengo esto Que me recupera Un Un y medio Bueno, por lo menos algo Ahí está el boque floreador Ahora empiezo Lo tengo que pasar Y por suerte Estaba casi tirándome al agua Así que Lo voy a poder localizar rápidamente Espero No espero poder localizarlo rápidamente Si era por acá Si me voy a estar yendo por acá O sea, si me muero otra vez Las cosas desaparecen tal vez Tal vez O tal vez no Pero no quiero intentarlo Concha, se me huyó todo ¿Será por acá? ¿Será por acá? Tiene que ser por acá ¿Qué? ¿Más adelante? ¿Más adelante? ¿Seguro? Creo que me estoy volviendo loco Oh, no Oh, no Oh, no, 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 no Bruja de mierda Me apareció de frente Me hizo torta Bruja de mierda Me apareció de frente Me hizo torta Bueno, por lo menos Acá hay por... Ah Ah Oh, sí Debe ser por acá ¿No? Por acá no fue Donde me fui para allá Ay Estoy yendo para cualquier lado Ay Qué hijos de puta Donde mi hada era Decime que es por acá ¿No? A ver A ver Bueno Bueno, yo quería Oh, con razón Yo quería un poquito La música fuerte Pero me lo ponen Re contra fuerte Siempre pasa lo mismo con ¿Qué? Una jungla ¿Dónde mierda estoy? ¿Dónde Carajo estoy? Acá no estaba la Ah, ya me metí en cualquier lado Pero Por favor Loco Una bruja Me quita toda la vida Eso está muy mal Aún con armadura Loco No se vale eso Pero en serio Es demasiado Una Mirá Una sola Un solo botellazo Bastó para matarme Para dejarme con medio corazón Qué forro Ay, no Por acá debe ser Qué forro, loco Qué forro Eh Un pequeño indicio De dónde estoy No, nada, ¿no? Bien, bien Tranquilo Tranquilo Soy Superman Y voy a saber Dónde voy a estar Tranquilo Que voy a averiguar Dónde estoy En cuestión de segundos Porque tengo una mente Brillante Tengo una mente Brillante Que sabe todo Que sabe analizar todo Y deducir dónde murió La por última vez Sé que era por un Una especie de campo Oh, la mierda Fue el carajo Sí, por allá Me fue el carajo Me fui al carajo Allá Para allá Para allá era Todo de mierda Puto de mierda Puta 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 Bien, gracias por los tres Son en total Uno, dos, tres Cuatro y medio Puedo correr Bien Oh, miren un montón Me dio tres A ver Por acá tiene que estar Por acá tiene que estar El lugar donde El lugar que presenció mi muerte Debe estar por aquí cerca A ver Si no es por acá ¿Por dónde será? Antes de pasar el coso de madera Primero tengo que visualizar El coso del tótem de madera Que hice una vez Que está muy alto Creo que puedo subir por acá Uno, dos Tres, cuatro, cinco Sí, puedo subir ¿Dónde está? Allá está el tótem de madera Y por acá Me habrá matado la bruja de mierda Esa Y yo me caí Y yo me tiré Mejor dicho Ajá Debe estar por allá Entonces Vengo por acá Ouch Vengo por acá Eh Habré cruzado esta parte ¿Acá? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué? Ahí voy Bien, bien Bueno, amigos Ah, qué video más raro No más estúpido Más feo, ¿no? Pero Pero quería comentarles Eso del mapa Y quería que presencien La muerte mía Bien, bien Era por acá, ¿no? Que yo dije Ay, si voy por aquí Voy por allá Y no me va a pasar nada Y me mataron igual Por favor Decime que acá encuentro mis cosas Y termino el video bien Y me aparece un crimen Me mata No, ¿dónde estoy? ¿Por acá era? Decime que era por acá Que yo dije Bueno, vengo por acá Y me tiro Me tiro como un idiota Así Tiene que ser por acá Por favor, decime A ver Tipo en el lugar Donde uno se encuentra una bruja Loco, ¿no morí por acá yo? No morí Ay, me importa un huevo La experiencia Lo que más me importa Es la Las cosas El mapa en especial Genial, genial Vamos a ponernos esto Tolio, se vuelve a la vida Vuelve a la vida Y después, amigos Seguimos explorando Consejo número uno Traigan una cama Para poder dormir Y que se haga de día rápidamente Vamos a dejarlo hasta acá Nos veremos hasta la próxima Comience todo Para hacerla recontra bien Este Espero que, bueno El tema este Del que comenté Del saqueo acá en toda Argentina Que se solucione Y si en otro país Está ocurriendo lo mismo O ocurre siempre Que se solucione De alguna manera De Los que están ahí arriba Tienen que arreglar esto No podemos hacer nada nosotros Va Si podemos Pero si lo hacemos Entramos acá Bueno, eso Esperen los nuevos videos De la segunda temporada Que ya pronto van a estar Y estos videos Esta serie de videos La seguiré La continuaré Pero entraré Después del video día A invitar a algunas personas Para jugar unos cuantos videos ¿No? Sí, creo que sí Bueno Espero que les haya gustado esta parte No sé si les gustó o no Pero Nos veremos hasta la próxima Cuídense mucho Pásenla bien Jueguen al Minecraft Háganse una paja Y nos vemos En el próximo capítulo De las aventuras de Tulio Hasta la otra Dame un beso Es broma Acércate A ver Nos vemos Hasta otra Cuídense mucho Y pásenla muy bien Joder Casi me estaba a punto De caer ¡No! Uy no, mejor no Vamos a verlo acá Pa, pa, pa No te olvides Si te gustó el video Te agradecería mucho Que le dieras me gusta Y si quieres ver más videos Suscríbete Subo videos casi todo el tiempo Nos vemos hasta otra Y cuídense mucho Y cuídense mucho